Y a ver, ¿qué pasa? Bueno. ¿Qué están? Pues ahora me toca a mí venir a contarles de las cosas que suceden aquí, en la isla de Colitas. Por si alguno de ustedes no me conoce, yo soy Elis Rosa. Soy la más graciosa, la más coqueta, la... Mejor se los digo con música. ¿Permiso? ¿Permiso? ¡No, no, no, no! No, 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 Garrillas, no. ¡Oh, me enojé con Elis Rosa porque me pareció muy, 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 muy ansiosa! Garrillas, ¿me entiendes? Pues no te logró entender muy bien, Ivo, pero si me explicaras, te aseguro que sí te entendería. ¡Ay, es que, es que fíjate que... ¡Ay, hola! ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Elis Rosa, qué gusto de verte. Gracias, Garrillas, a mí también me da gusto. ¿Y tú? ¿No me vas a saludar, Ivo Azul? ¡No! ¡Ivo Azul, por favor! ¡No! ¡No me hagas eso a Elis Rosa! Pues que ella tampoco me haga lo que me hizo a mí. ¿Yo? ¿Yo qué te hice, Ivo Azul? ¡Ay, no te hagas, Elis Rosa! ¿Qué veras, Ivo? Es que, no te entiendo. Mira, a mí, a mí ya ni me hables, Elis Rosa. Es más, yo ya me voy. ¡Ay, nos vemos, Garrillas! Ivo Azul, no te vayas así de enojado. Tengo mis razones, Garrillas. Así que, ¡ay, nos vemos! Elis Rosa, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué está tan enojado contigo, Ivo Azul? Pues, pues, ¿sabes cómo es, Ivo? Como todavía es un niño, se enoja de cualquier cosa. Bueno, tú no puedes decir que ya eres muy grande, que digamos. Ah, pero, si soy más grande que Ivo. Bueno, sí, él es rosa, pero, ahora, por favor, dime. ¿Qué fue lo que pasó entre ustedes dos? Que si no, me van a volver loco. Pues, entre nosotros, entre nosotros, Garrillas, no pasó nada. Nada, Garrillas. ¿Cómo que no pasó nada? ¿Por qué me dicen que no pasó nada? ¿Por qué me dicen que no pasó nada cuando yo pregunto qué pasó? ¿Qué pasó? Calma, calma, Garrillas. Calma, calma, calma. No, no puedes estallar así, no, no, no debe ser. Tranquilo. Ahora entiendo por qué Ivo Azul hizo rabieta con él y rosa. Es que, ella es muy, 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 ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Bueno, claro que, yo, el León Garrillas, el que se supone que es el más ecuánime en esto, pues, no debería andar haciendo rabietas. Qué pena, perdón, 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 perdón. Por favor, perdónenme. Lo que creo, creo que a mí me corresponde hacer es ir a buscar a Ivo Azul y a él y rosa. Y que los tres nos sentemos a platicar tranquilamente y... Sí, eso voy a hacer. Eso me corresponde hacer. Genial, lo que dice aquí en el libro corresponde. ¿Qué fue lo que pasó con Ivo Azul y con él y rosa? Muy fácil. Seguro que él y rosa se portó un poquito así de... Eh, digamos que especial, como a veces es ella, con Ivo Azul. Y claro, Ivo Azul entonces se portó de manera correspondiente. Lo que ahora sería lo correspondiente sería que... Los que somos sus amigos, pudiéramos ponerlos a ellos dos en correspondencia nuevamente. Pero ahora, en lugar de correspondencia negativa, tendría que ser una correspondencia positiva. Claro, Garrillas. Garrillas, esa es la solución. Ahora... ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!